Esta es una escuela agrotécnica de gestión privada. Va a ser 50 años que está funcionando en el medio. Nosotros primero estuvimos en la localidad de Rueda, después nos trasladamos a Santa Teresa. Y el año que viene vamos a cumplir 50 años en el medio. Es una escuela, una de las particularidades que tienen, es una escuela con sistema de alternancia. Los chicos alternan un periodo en la escuela y un periodo en la casa. Entonces, en el periodo que están en la escuela, tienen doble jornada. Clase de la mañana, clase de la tarde, con materias técnicas que van mechando el trabajo que ustedes están haciendo en la huerta. En el periodo que están en la casa, los chicos tienen las actividades de la materia que les designamos acá de la escuela. Y después, desde la escuela nos planteamos el año pasado que los chicos de primer o sexto año tengan la posibilidad de hacer pasantía. Los chicos siempre referidos a la parte agropecuaria. Entonces, la carga horaria, es una carga horaria común y corriente a toda la escuela, al tener doble turno es exactamente la misma. La diferencia está en la alternancia periodo escolar, periodo familiar. Donde tienen la actividad de las materias, los docentes les designan actividades, más, bueno, el hecho de las pasantías que nosotros... Y ahí, a partir de ahí, nosotros en las pasantías le hacemos un seguimiento a cada uno de los chicos. Siempre he referido a la parte agropecuaria, ¿eh? La idea. La idea es... Es una de las cosas que vemos, que son chicos de diferentes puntos de la región, de la provincia. Sí, nosotros tenemos chicos de la provincia de Buenos Aires, después de toda la zona acá alrededor. La mayoría son de afuera. Acá tenemos un porcentaje bastante alto de Santa Teresa, después del resto de los chicos de toda la localidad de la zona. Desde Acebal, Rosario, Alcorta, Pergamino, y todos los pueblos alrededor de acá. ¿Funcionan con un internado? Sí, la escuela, durante el día, les brinda el servicio estudiantil y a la noche tienen una residencia manejada por los padres, manejada y coordinada por los papás de los chicos. ¿Los años en total? Tienen seis años, de primero a sexto año. Salen con el título de técnico en producción agropecuaria. Ese es el título que les ofrece la escuela. Después, bueno, la orientación de los chicos va a depender, ¿no? La mayoría se orienta hacia la parte de ingeniero agrónomo, veterinario, que es lo que le brinda la escuela, ¿no? Los conocimientos básicos que le brinda la escuela. Ideal para nuestra zona núcleo, ¿no? De la producción. Sí, 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 eso es lo que apuntamos. Y bueno, también estamos rodeados de esa realidad. Por eso nosotros, cuando nos planteamos el tema de las pasantías, precisamente es sacarlo a los chicos de primero a sexto para que vayan adquiriendo conocimiento, trabajando en el medio y ya vayan teniendo contacto con la realidad. Que es una de las cosas que nosotros, por ahí a veces, un chico pasa por la escuela durante seis años y no tiene contacto con la realidad, digamos. Un chico, lo primero que le preguntan cuando van en búsqueda de un trabajo es si tiene experiencia laboral. Un chico sale a una escuela, es muy difícil que tenga una experiencia laboral. Salvo acá que tiene la parte práctica, tenemos varias producciones, pero en gran escala no. Así que bueno, esa es un poco la idea de la escuela, ¿no? Daniel, ¿también está la currícula acompañándose con los cambios de la tecnología, lo que aporta? Sí, 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 sí. Nosotros tenemos una parte técnica que trabajamos precisamente en planes de investigación que los chicos hacen de todo lo que es las últimas tecnologías y demás. Sí, sí, sí. Hay investigaciones que hacen los chicos en el medio. Nosotros las sacamos de acá del colegio y ellos las hacen en su casa, ¿no? En planes de investigación que tienen que trabajar en su casa. Por ejemplo, este año, ¿cómo estuvo la matrícula para primer año, para ingreso, el número? Tuvimos, no creo equivocarme, 25 alumnos en primer año. ¿El número para...? Sí, 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 sí. Sí, 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 por la situación de la zona, la situación económica. Esta es una escuela de gestión privada. Los chicos pagan una cuota mensual. Más, bueno, la escuela le brinda todo el servicio educativo, ¿no? Pero bueno, hay que sustentarse en el medio también. La escuela tiene un gasto de estructura funcional bastante importante. Bien, 25 chicos para nosotros, bien. Tenemos en total 94 chicos en el colegio. Buen número, buen número. Daniel, ¿cuándo... Para inscribirse para el año que viene, ¿cuándo comienza la inscripción? Ya estamos, ya estamos trabajando. Ya estamos haciendo publicidad. Estamos trabajando con la gente del medio. Incluso la mayor parte del trabajo nosotros lo hacemos a través de los chicos que tenemos en el colegio. La publicidad, el contacto, bueno, la información que nosotros brindamos al medio. Y si no lo hacemos a través de los chicos, las familias que van haciendo contacto de familia a familia. Y bueno, por eso es el número que tuvimos el año pasado, ¿no? Pospandemia, un buen número para nosotros, ¿no? Claro. Buen número. También nosotros en la pandemia trabajamos bien ordenado. Los chicos siguieron teniendo clases de forma virtual, como si estuvieran en el colegio. Horarios de clase designados, docentes designados durante toda la semana. Daniel, recordanos cuáles son las especialidades que salen de aquí. ¿De agrónomo? No, no. Acá salen con el título de técnico en producción agropecuaria. Técnico en producción agropecuaria. Para ser ingeniero agrónomo o veterinario necesitas 5 años más de estudio. Este es un nivel medio, un secundario, digamos, para que ustedes lo entiendan. Entonces, parte de las materias son básicas, cualquier secundario común y corriente. Y después nosotros tenemos como carga del colegio las materias técnicas que ofrece nuestro colegio, ¿no? Taller de huerta, producción de hortaliza, industrialización de cerdo, industrialización de frutos de hortaliza, producción de bovino, producción de cerdo. Todo el tema de granja. Ahí tenemos pollos parrilleros, ponedora, conejos, que están incluidos dentro de las materias. Toda la parte técnica, la base de la escuela, ¿no? Y trabajamos sobre eso. Vemos la producción. ¿La producción se vende, se consume aquí? Se vende, se vende. La mayoría de las cosas que nosotros hacemos se vende. Se vende al medio, a los chicos. La mayoría de las producciones que hacemos acá las vendemos a los chicos, a la familia. Daniel, bueno, muchísimas gracias. Aquí nos están viendo en muchos hogares. ¿Cómo invitamos a participar, a inscribirse? Hay una ficha de inscripción que nosotros, las familias se acercan a nosotros o a través de un contacto de algún chico de acá del colegio. Nos contacta a nosotros. Nosotros les invitamos al colegio para que vengan y conozcan el funcionamiento del colegio. Así podemos charlar con la familia y después los inscribimos, hacemos una inscripción y es lo que le podemos ofrecer, ¿no? Así que bueno, ese es un poco el medio. ¡Gracias!